Al ingeniero agrónomo Raúl Besa, quien está en línea del otro lado ya. Ingeniero, buenos días, bienvenido a Dial Radio TV. ¿Cómo andamos? Hola, muy buenos días. Un gusto saludarlos. A todo el equipo allí de trabajo y oyentes de Dial Radio TV. Exactamente. Bueno, ingeniero, comienzo de semana. ¿Cómo se espera en materia climática el día? Bueno, esta semana tendremos algunos cambios bastante importantes en la situación del tiempo. Probablemente las primeras lluvias con cierta intensidad durante la semana, me refiero. Si bien pueden que no sean tan importantes, pero bueno, se hará justamente cuando comienza a cambiar la situación meteorológica general, ya hacia fin de mes. Y esperamos, justamente con este fenómeno, el paso de un sistema frontal muy importante. Me refiero a que tiene aire frío polar en su composición. Por lo tanto, tendremos esa situación, pero más hacia fin de la semana. Para el día de hoy, se espera una continuidad en la estabilidad atmosférica, por lo que esperamos tiempo bueno, soleado, fresco en la mañana, cálido en la tarde, algo caluroso, con temperatura máxima en descenso, 26 grados es la estimada para San Rafael, 27 para generar la alvear y 21 grados para el departamento de Malargue. El viento, bueno, no tenemos todavía del sector norte, noreste y del oeste en Malargue. Y en Cordillera la situación también es de estabilidad, de buen tiempo, con sol y vientos moderados del sector oeste. Bien, bueno, y mañana, ya hablando del extendido un poco, si bien algo mencionó hace un momento. Bueno, el martes continúan las buenas condiciones. Del tiempo, la temperatura máxima con poco cambio, y el tiempo fresco de la mañana y nuevamente agradable en la tarde. El miércoles es cuando ya en Cordillera comienza a ingresar un sistema frontal, especialmente a partir de la tarde del miércoles, esto en la alta montaña, que va a inestabilizar toda la zona, con inclusive la posibilidad de nevadas entre jueves y la madrugada del viernes. Esto para Cordillera, y en zonas llanas esperamos, bueno, descenso de la temperatura el día miércoles, y nuevamente ya sigue en forma marcada, o marcada el descenso de la temperatura el próximo día jueves, cuando en zonas llanas también va a estar inestable, muy frío, con temperaturas máximas que quizás no superen los 10 grados, por lo tanto, muy frío para jueves y viernes, y con la posibilidad de precipitaciones en la región, como les decía al principio, quizás no tan importantes, pero ya más significativas en lo que se refiere a la, no a la intensidad, pero sí a la cantidad. Muy bien, Ingeniero, muy completo el informe, le agradecemos por el mismo, y que tenga muy buenos días. Muy bien, muchas gracias por la difusión, que tengan una excelente jornada todos.